Bienvenido y bienvenida a este mensaje del domingo 20 de enero de 2020. Esta es una lectura con una sola carta, manera de consejo que puedes aplicar en cualquier contexto de tu vida cotidiana, ya sea como un consejo de amor, de trabajo, de dinero, de proyectos, etc. Lo único que tienes que hacer es escuchar este mensaje y tratar de aplicarlo de la manera más conveniente en dicha situación o en dicho problema. Vamos a ver qué nos dicen las cartas para el día de hoy, domingo 20 de enero. El mensaje del día viene entonces de la mano de la carta de la justicia invertida. La carta de la justicia simboliza el conocimiento claro y objetivo de una situación, de una relación, de una persona o de nuestros propios actos. En esta oportunidad tenemos la carta invertida, entonces la carta invertida nos está diciendo que no estamos siendo claros o no estamos siendo consecuentes o quizás estamos cerrando la posibilidad del diálogo, porque también la carta de la justicia es una carta que nos habla de aclarar una situación o llegar a un acuerdo, a un consenso de una situación. Y básicamente la carta aquí invertida nos está diciendo que nosotros estamos prejuzgando, que estamos imponiendo nuestra voluntad, que estamos imponiendo nuestra razón o nuestras razones frente a una persona o una situación. Entonces básicamente aquí la carta nos está diciendo que no estamos siendo, digamos, justos con esas situaciones o con esas personas y digamos como que nos plantamos en que nosotros tenemos la verdad y la única verdad de las situaciones o de las cosas. Entonces la carta invertida es un llamado de atención a replantearnos qué es lo que estamos haciendo nosotros, cómo estamos manejándonos, cómo estamos actuando frente a las relaciones y frente a diferentes situaciones, porque parece que en realidad estamos viendo solamente un solo lado de la moneda y creemos que ese lado de la moneda representa nuestra verdad sin tener la posibilidad de darle la palabra o abrirnos a diferentes puntos de vista de otras personas o de otros puntos de vista de una situación. La carta de la justicia también representa la responsabilidad, porque entonces la carta de la justicia nos indica que estamos haciendo las cosas bien, que estamos siendo consecuentes con nuestra mente y con nuestros actos y con nuestra palabra. En cambio, la carta de estar invertida nos está diciendo que nos estamos mintiendo, nos estamos engañando o estamos engañando a otras personas también o que no tenemos un conocimiento claro sobre una situación. Entonces básicamente la carta invertida nos cierra esa posibilidad de conocer la verdad, de abrirnos al diálogo y de encontrar, digamos, una solución o un acuerdo que sea, que sean como un acuerdo frente a una situación o con una persona. La carta de la justicia nos habla mucho de la claridad de nuestras relaciones y de nuestras acciones y de nuestra palabra. Entonces la carta de estar invertida es un llamado de atención para decirnos que no estamos siendo claros, no estamos siendo justos, no estamos siendo transparentes frente a una relación, frente al trabajo, frente a nuestro compromiso, frente a nuestro dinero, etc. Entonces la carta nos viene a decir como que estamos complicando las cosas y que en realidad de hablar con la verdad o de buscar la verdad o de aclarar las situaciones, quizás como que empezamos a engañarnos. También es una carta que nos puede estar hablando de cierta manera de engaño, no tanto en el sentido de engaño de pareja como tal, sino que es una carta que nos está diciendo que quizás no estamos siendo claro o claros con lo que queremos de una relación o de una situación. Entonces la carta invertida nos está diciendo que tenemos que abrir los ojos y hablar con la verdad, porque la carta básicamente es como ir a declarar frente a un tribunal o frente a la justicia. Entonces la carta invertida nos está diciendo que estamos, digamos, como cerrándonos a cierta información o que no estamos siendo capaces de hablar claramente frente a esa situación o a esa relación. Entonces es un llamado de advertencia para decirnos que lo que no hacemos nos perjudica también a nosotros porque la carta está invertida. Entonces la injusticia va, digamos, de ambas partes. Es injusto para la otra persona, para la situación, para esa relación, pero también es injusto con uno mismo porque entonces uno no se abre a esa verdad. Entonces uno se, en lugar de ser transparentes, en realidad lo que estamos haciendo es quizás enredándonos un poco frente a una situación y no tenemos la capacidad o el valor de enfrentar la verdad y la transparencia de dicha situación o de dicha relación. Así que el mensaje de la carta para el día de hoy es ser transparentes, ser claros, ser consecuentes con lo que nosotros pensamos y decimos y ser muy consecuentes sobre todo con nuestras acciones. La carta de la justicia invertida nos está diciendo que hay algo que estamos haciendo mal, hay una situación en la cual no estamos siendo transparentes o no estamos diciendo la verdad. Entonces la carta invertida es ser claros, es un llamado de atención a ser claros con nosotros mismos y por supuesto con las otras personas. Este es el mensaje del día de hoy. Muchas gracias por tu atención y hasta el próximo video. Chao. Chao.